Hoy traigo buenas noticias para los dueños de Tesla. Resulta que Tesla ha hecho esta semana pasada unos software updates, incluso ha habido coches que han actualizado incluso dos veces una corrección y una corrección de la corrección, donde se habilitaba en primer lugar que te puedan bloquear el autopilot si lo utilizas mal cinco veces durante siete días. Esto ya ha quedado aflancado, era un problema que tenía Tesla que no dejaba hacerlo. En segunda posición, lo que han hecho es también activar el autopark y también el aparcamiento automático del coche en los coches con Tesla Vision. Así que ya todos los coches pueden aparcar marcha atrás y lateral con el autopilot. Y para los que utilizan aplicaciones de terceros como Averture Planner, deciros que el navegador web vuelve a funcionar con esta aplicación. En primer lugar, porque Tesla ha hecho algo en su update. En segundo lugar, porque Averture Planner también ha hecho un software update de su interfaz gráfica. Y también, para la gente que tenga pantallas traseras y pantallas delanteras no oficiales de Tesla, deciros que estas aplicaciones de Hangzhou, sobre todo, han hecho un software update para que se puedan seguir utilizando. Y bueno, esperando a ver cómo son los cambios de precio la semana que viene de los coches eléctricos que vienen de China, que como sabréis, a partir del 7 de julio creo que era, se empiezan a aplicar los aranceles. Gracias. 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 Gracias.